Una guardería fue desalojada debido a que se accionó el sistema de alarma de fuga de gas en Jesús Siqueiros y Boulevard Morelos, en hechos ocurridos alrededor de las 9.20 horas. Empleados rápidamente sacaron a los niños en brazos y en las cunas para colocarse debajo de un árbol y de un domicilio cercano. Elementos de bomberos realizan una revisión en las instalaciones de la guardería. Varios padres de familia acudieron por sus hijos al ser llamados por personal de la guardería. Los niños fueron atendidos en la casa de una familia muy cerca de la estancia infantil, El Paraíso. Con información e imágenes de Julián Ortega para Elimparcial.com, Christopher Palafox.